Cuando empecé con mi vida de diferencia Cuando la invitaba a regresar a pasear Se nos pasaban las horas Disfrutando nuestras cosas Contagiando a todo el mundo De amor y felicidad Contagiando a todo el mundo De amor y felicidad Pero el hombre nunca sabe bien su destino De repente mi María empezó a atendiar Se nos pasaban las horas Disfrutando nuestras sesiones Me dijo que me dejaba Porque ella se iba a casar Te dijo que me dejaba Porque ella se iba a casar María está esperando un hijo María nunca volverá Sin ella no soy nada Sin ella no soy nada Sin ella no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá Por eso canto sentado No tengo esas panas Mi gente de la macarra Regresa de la pana Sin mi madre no soy nada Sin ella no soy nada Mi gente de la macarra Regresa de la pana Sin mi madre no soy nada Sin ella no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá María nunca volverá Sin ella no soy nada Sin ella no soy nada Sin ella no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá Por eso canto sentado No tengo esas panas No tengo esas panas Mi gente de la macarra Regresa de la pana Sin mi madre no soy nada Sin ella no soy nada Mi gente de la macarra Regresa de la pana Sin mi madre no soy nada Sin ella no soy nada Bueno amigos pues muchas gracias por haber estado con nosotros Ah no puedes bailar Agarren parejo Pues ahí están hombre No hay parejo Bueno pareja Sin otra en pareja Dios proveerá Pues luego Vámonos pues ya está listo Si sale ¡Súbale! 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 Vámonos pues ya está listo ¡Súbale! 6 Si salgas ¡Gracias! 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 ¿A ver qué les parece a esto? Por ahí para que lo sigan bailando y también por ahí para que le echen el botecito por ahí voy a pasar a sus lugares Para que van alistando Mi billetito compadre Para toda la gente que nos acompaña Para quien se tola Ya sabía de música en mi lado Esa que se llama Por en mí Por en mí, por en mi novia Por en mí ¡Ey! ¡Eche la botecito! ¡Eche la botecito! ¡Que suene! ¡Ey! ¡Vá a ser el gusto! ¡Vá a ser el gusto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!